Antes de presentar y con mucho gusto a Miriam Bregman, quiero que vean ustedes algo dicho por Macri respecto al tarifazo en este reportaje que dio en la jornada de hoy. Veamos la primera parte. Los tarifazos. ¿Se arrepiente de no haberlos hecho más graduales? Que hicimos lo más gradual que podíamos. No hay alternativa cuando estás en la situación de tener un sistema quebrado. Entendamos, en ninguna parte del mundo se regala la energía. Entonces lo que estamos haciendo es volver a darle prioridad a algo que además es lo que destruye más el medio ambiente. O sea, consumir el exceso de energía, como sucedía en este país, daña terriblemente el medio ambiente. Por eso después tenemos tremendas lluvias e inundaciones, tremendas sequías. Entonces, es un todo. Una política sustentable, una política verde, una política que pueda crecer, que permita el crecimiento. Necesita de energía consumida en la menor proporción necesaria, lo más diversa la matriz posible. Por eso las energías renovables. Y eso todo arranca de que el valor de la energía sea un valor real. Hoy, con los aumentos que hemos hecho en promedio, Carla, no llegamos a la mitad de lo que vos pagás en México. Así que vos fijate, como decís, más gradual. Bueno, llegamos hasta la mitad, porque justamente entendimos y nos pareció que este era el máximo esfuerzo que podían hacer los argentinos. Porque yo estoy acá para ayudar a que los argentinos vivan mejor. A mí me duele cada vez que tengo que demandarles un esfuerzo adicional. Pero en este se los demandé, porque la energía es la clave del crecimiento. Y la realidad es que yo tengo que agradecerle a los argentinos. Porque más del 83% pagó las tarifas, demostrando que entendía la necesidad del compromiso y lo hizo. Miriam Bregman, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué le parece lo que acabamos de ver y escuchar? Una barbaridad. La verdad que una barbaridad pensaba cuando acusa que la gente derrocha energía que este mismo presidente, una de las primeras medidas que tomó fue sacarle impuestos a la mega minería contaminante, que gasta miles y miles de litros por minuto por segundo. Yo misma estuve con la comunidad mapuche que vive allí en Vaca Muerta y vi los litros y listro de agua del río que se sacan para ese tipo de emprendimientos como el fracking. Entonces, no cuestionar eso y decir que gasta mucho una familia en su casa. Bueno, la verdad es que es una barbaridad. Y quería prestar, ponerle atención sobre esto, porque el tema del agua, se habla poco del tarifazo del agua. Y es enorme. En mi caso particular, lo pongo como ejemplo, porque yo conservo la oficina donde era abogada. Una oficina pequeña de 40 metros cuadrados, 600 pesos de agua. En mi domicilio particular, 400. ¿Qué familia puede pagar mil pesos de agua por mes? La verdad es que es un tarifazo brutal. Entonces, me llama la atención con la liviandad que habla este niño rico, criado bien, que no tiene idea de cómo vive la gente común. La voy a mortificar un poquito más. Vamos a escuchar algo que a continuación dijo Macri. Pero para quienes subió más de 400, 500% de la noche a la mañana, no fue Graval. Y pusimos un tope de justamente 400 y 500%. Pero también hay que entender el valor. Hoy, el 87%, el gran conflicto fue con el gas, no con la electricidad. El 87% de los argentinos tiene una factura mensual de menos de 500 pesos. Eso son 33 dólares, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, que eso vale menos que el abono del cable de televisión. Bastante menos. Entonces digo, es que el punto de partida fue tremendamente bajo. Porque durante una década, la pésima política energética que tuvo el gobierno anterior, congeló en un proceso de alta inflación las tarifas. Lo que, insisto, no significa que no haya sido un esfuerzo para muchas familias. Pero buscamos que sea un esfuerzo posible. Y creo que la respuesta que hemos tenido por parte de la gente en el nivel de pago, demuestra que, bueno, que logramos un equilibrio. Con esfuerzo, que costó, que dolió, pusimos topes. Pero, lamentablemente, la situación es muy grave. No es un chiste no tener energía en un país. No es solo para vivir. Las fábricas no funcionan sin energía, y hablábamos al principio. Si no había más o menos inversión. Bueno, muchas inversiones que están queriendo venir, están esperando a que le podamos dar energía. ¿Qué le parece? Bueno, no sé, esto lo inventaron ustedes, ¿no? O es de verdad. Porque la verdad es que yo no lo había escuchado y parece una cosa armada irónica. Lo que está diciendo la energía nuevamente, me parece, bueno, parte por el gas. El gas es un servicio esencial. No entiendo por qué tiene que dar ganancias. ¿Por qué el Estado no puede proveerlo? Y ser administrado por los propios trabajadores. Que algunos de ellos han estado en los canales de televisión diciendo, nosotros sabemos cómo hacerlo. Que los propios trabajadores lo administren. Eliminamos la ganancia de los empresarios del medio. Vuelve al Estado. Y no entiendo por qué tiene que dar ganancias haciendo un servicio público. Ahí hay una primera cuestión. Y la otra es que él piensa con su bolsillo. Él dice 500 pesos no son nada. 500 pesos no son nada en su mundo, en su cabeza. En su mundo. En su elite. Pero 500 pesos en el bolsillo del que gana 8 o 10 mil. Es un platal. Si fueran nada más que 500 pesos. Sí, y además dice lo que cuesta el cable. Se nota que no habla tampoco con gente todos los días. Porque algo que noté y que me llamó la atención, lo he manifestado en Twitter lo que estoy diciendo acá. Mucha gente está dando de baja el servicio de cable. Cuando yo manifesté que estaba muy caro, que era imposible pagarlo, y recibí muchísimos comentarios de gente, por supuesto, porque es lo que uno puede cortar, lo que uno puede... Puede ajustar. Ya son muchas las cosas que se han dado de baja. No solamente el cable. No hablemos de los que han sido despedidos, que esos dieron de baja todo. Sí. 200 mil personas. Pero la reducción del salario, que está como el 12% más abajo de lo que era antes, también está gravitando. Por supuesto que la gente está privándose ya cada vez de más cosas. Sí, y dónde se ubican las responsabilidades. Porque es que hay un problema energético en la Argentina, lo hay. Eso es verdad. ¿Qué pensaban que iba a pasar después de que se privatizara YPF? Que los privados iban a saquear todo lo que pasó. Pero nosotros criticamos mucho cuando se le pagó la indemnización a Repsol, que la vació, destruyó YPF, y encima el gobierno anterior le pagó una indemnización. Pero él no cuestionó eso. Ellos le fueron a pedir permiso a los vaciadores. Entonces, a los dueños de la Repsol le piden disculpas porque cómo fueron tratados. Y ahora le quiere cargar la culpa, el problema energético, a todos los trabajadores de la Argentina. Siempre que alguien se pone de rodillas frente al más poderoso, normalmente en su comportamiento se pone bribón con los de abajo. Sí, son casi como dos caras de una misma moneda. Entonces, eso que quiere cargar él sobre los sectores medios, sobre los trabajadores, que le está costando cada vez más llegar a fin de mes, es la cara contraria de haber ido a pedir perdón a los saqueadores de la Repsol. La aceptación de la deuda en los términos en que se hizo. Ahí hay miles de millones que ahora seguramente tratan de recuperar de la gente. La gente tiene que pagar este endeudamiento, lo que viene a futuro. Están pasando cosas ciertamente graves al mismo tiempo. Lo de los tarifazos es muy grave, pero son varias las cosas que ocurren, ¿no? Son varias. Hoy intentamos hacer una sesión especial por tarifas, conseguimos el quórum. Y las cosas que dijeron desde Cambiemos, en Boca de los Radicales, que Mario Negri, diputado radical, dirige el bloque, la verdad que es llamativo, porque se llegó a decir, lo dijo la diputada Carrió, que había déficit fiscal si se subsidiaba el gas o los servicios públicos. Pero no habla del déficit que provoca pagar la usuraria deuda externa, pagarle a los buitres, una sentencia a un juez extranjero, cuando hay un juez argentino como juez Ballestero, que dijo que la deuda es ilegítima e ilegal. Es decir, ellos miran siempre la mitad que les conviene y estos servicios serían déficit. Ahora, es verdad que gente que vive en un barrio privado pagaba 90 pesos de electricidad, pero eso no se soluciona a través de las tarifas. Esa desigualdad se soluciona con un sistema progresivo de impuestos a las fortunas. Es otra la manera de resolver que los ricos no pagan un peso en este país. Es a través de impuestos específicos a sus fortunas, no a través de los servicios. Que ha sido eliminado. Estamos hablando de bienes personales. Claro que sí, que era uno de los pocos impuestos progresivos que había en la Argentina. La última ley de blanqueo se va reduciendo progresivamente. Pero no hay impuestos importantes a las fortunas, a las transferencias de las grandes fortunas, las acciones, los movimientos financieros. Estamos hablando de neoliberalismo, Miriam. Estamos hablando de eso. No lo va a ver. Me permite una pequeña visita al Congreso con Francisco Urruti. ¿A quién tenemos?